Continuamos aquí en Diario 55, pero ya vamos a nuestra sección estelar, el café de Diario 55. Uno que es de la casa, nos ha invitado, José Domínguez de Citra Corazán, estará hablando con nosotros de este sindicato de los trabajadores de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago, que es una institución que no nos entendemos cómo ha sobrevivido cuando los sindicatos son una especie en extinción y sobrevivir particularmente en una institución del Estado, donde antes se disolvían a la fuerza. Y aquí está José Domínguez para hablar con nosotros. Buenos días, Domínguez, bienvenido al Café de Diario 55. Sí, muy buenos días para usted y para todo lo evidente de este tan importante programa del país y de la región y del mundo. Así que nos sentimos orgullosos de que Santiago tenga un programa como este. Tres cosas fueron tendencias. Yo mencioné dos y una de las tendencias fue algo que parecía de película, el tanque de aquí cerquitita de la sursa. ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? Porque parecía eso como si fuera de papel cuando se hundió. El problema es que, bueno, en este mismo escenario nosotros denunciamos hace ya un tiempo el manejo que se le venían dando a las instalaciones de Corazán, a los tanques, todo ese tipo de cosas, plantas de tratamiento. Desde que Hanley Otañez salió de Corazán, a esos tanques no se le habían vuelto a dar mantenimiento. ¿Cómo? No, no, no. Esos tanques incluso, eso es la verdad como usted lo escucha, no se le había vuelto a dar mantenimiento a esos tanques, eso se había descuidado totalmente incluso. Eso fue una de las denuncias, por eso nosotros a la administración pasada le caímos tan mal, porque no estábamos, no era para crear situaciones ni nada por el estilo, sino que esa fue la realidad. Todos esos tanques que se le daban mantenimiento periódicamente fueron descuidados y usted puede ver las consecuencias de esa situación. De esos tanques, de ese tanque de abastecimiento o de almacenamiento de agua potable, que se le debe dar un cuidado a esos tanques que se despojaban del agua y se le daba mantenimiento, se le ponían pinturas, se le corregían filtraciones y una serie de cosas. Igualmente también que la planta de tratamiento se fue totalmente descuidado. Que nosotros denunciamos en múltiples ocasiones que el mismo director planteaba, el anterior, que su administración había sido la que más recursos había recibido en la historia. Y lo decían, más de 4 mil millones de pesos. Y nosotros decíamos, pero entonces se habían manejado mal, porque tantos recursos, si la administración anterior prácticamente le daba a la ciudad de Santiago un servicio apropiado o adecuado, esa administración con tantos recursos creó tanta precariedad en el servicio, en la calidad, y al mismo tiempo también a su misma empleomanía, también el maltrato que recibimos, que lo tuvimos que denunciar en múltiples ocasiones, porque nosotros no estamos, para andarle creándole situaciones de dificultades a nadie. Y cuando no hay, cuando nos cierran el camino y las cosas no andan bien, entonces tenemos que denunciarlas, porque preferimos que las cosas se traten internamente, pero cuando no hay, no se le pone atención a nuestra voz. Tenemos que hacerla... Para que la gente del entorno se entere, porque yo entiendo que la información que salió desde Corazán fue muy limitada. Le dijo, el tanque no representa peligro, pero ni se especificó si se va a restaurar, si se está restaurando, si es un proceso. ¿Qué es ese tanque? ¿Para qué sirve? ¿No sirve? ¿Van a quitar eso de ahí? ¿Qué está pasando actualmente y qué va a pasar con ese tanque? Bueno, lo que realmente se estila es que ese tanque ha fungido de un medio de abastecimiento de agua para darle agua a toda esta región, o sea, toda la región circundante de donde está ubicado. Entonces, se había sacado de mantenimiento porque realmente, ya por las condiciones de deterioro en que había caído, por la falta de mantenimiento. Pero ese tanque es necesario, porque todo lo que vivimos aquí en Santiago, sabemos de la falta de agua y de la precariedad que tenemos de agua, incluso. El mismo director dijo, el actual, y nos lo dijo a nosotros también en reuniones que hemos tenido, que la planta de tratamiento de la noriega, una hay que darle mantenimiento y la otra está fuera de servicio. Entonces, pero que el dinero estaba ahí, eso no lo manifestó. Entonces, quiere decir que si ese tanque está vacío es porque el agua que debe ser, o la planta que debe ser restaurada y la otra ponerla en servicio, es porque realmente ese tanque no tenía agua, porque si la planta no está produciendo, entonces hay una... No hay donde almacenarla. Exactamente, no hay donde almacenarla. Se perdería ese tanque. No hay donde almacenarla, pero ese tanque es vital para el servicio de agua que necesitamos los ciudadanos de esta ciudad y de la región, porque nada más no es Corazán abastece de agua a gran parte de la región circundante, por ejemplo, Moca, La Vega, porque hay una parte de La Vega que también recibe agua. Claro, claro que sí, de Corazán. La parte circundante por la zona sur. Entonces, esa parte del servicio es vital y se la suministra a Santiago, pero prácticamente somos tres provincias que se le abastece agua desde aquí, desde esta zona. Entonces, en los últimos tiempos tenemos un gran desabastecimiento de agua, como usted podrá notar, y la denuncia. Bueno, en mi propia casa, donde yo vivo, el agua casi no se iba y ya también estamos siendo golpeados. ¿Racionar? Sí, 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 pero muy fuertemente. Entonces, quiere decir que esperamos que esa situación se pueda corregir. Y lo más preocupante para nosotros es la gran cantidad de recursos que se han destinado para resolver el problema de agua que el gobierno central ha destinado desde la administración anterior a esto, porque con esos 4 mil millones de pesos que se dispusieron en Corazán, era para que nosotros no tuviéramos ese problema resuelto. Y me imagino también que ya esta gestión de gobierno también ha destinado recursos para Corazán para darle respuesta también a la necesidad de agua, que es vital para la ciudadanía, porque uno de los principales recursos del ser humano es el agua potable. Donde no hay agua, la situación no anda bien, y eso es vital. No anda bien o no hay vida, porque cómo se mueve todo, desde que usted se acuesta hasta que usted se levanta, es utilizando agua para usted, para todo lo que usted hace, para la vida, para la vida directamente. El agua es vida. El agua es vida, entonces sin agua no se puede vivir. Domingo, usted que es un técnico, y no sé si tal vez usted conocerá del tema, hay un debate con relación a una presa que se va a construir aquí en las montañas. ¿Ustedes han trabajado el tema? ¿Qué le parece a ustedes? ¿Lo han visto? ¿Lo conocen? ¿Qué postura tienen ustedes por estar en el sector agua? Mira, a mí no me gusta impulsionar ni hablar de lo que yo no sé mucho. Pero lo que yo he leído, algunas cositas, vamos a decir, que debiera haber sido de lo poco que yo he leído. Y lo estoy metiendo para allá, porque se supone que nosotros deberíamos estar hablando de los empleados de Corazón, pero allá vamos ahora. Exactamente, que se van a, se van a, como se dice, esas aguas se van a hacer presas, o sea que de los mismos ríos que están abasteciendo la presa de López, entonces se van a represar. Entonces ya también para mí eso es una preocupación, porque entonces esa agua, los ríos que abastecen a las presas, que nos están dando agua a nosotros, van a ser represados también, por lo que he estado leyendo, porque el río Bajo entonces va a ser represado y uno de los ríos principales que estaba suministrando agua, abasteciendo la presa, que nos dan agua a nosotros. Entonces eso también va a ser otro problema que se está planteando en la situación, aparte de lo que, y por lo que se ve, va a crear una serie de dificultades muy grandes para todos los ciudadanos de esa parte, porque hay mucha gente que está protestando por eso. Entonces cuando tú sales, incluso gente que son pacífica, gente que tú nunca, porque ellos hay gente que tienen vocación de hacer alboroto, y usted lo sabe. Sí, allá arriba para la montaña es difícil. Pero esa gente son gente que lo único que tú puedes decir es que son gente de trabajo, gente que viven preocupada por su tranquilidad, por el trabajo cotidiano que hacen, pero no son gente. Y cuando tú ves a esa gente que se han empoderado de protestar en contra de una situación, yo pienso que el gobierno debe darle, ponerle mucha atención. Y debe haber más información, que se pueda manejar información sobre este evento. Claro, pero partiendo de eso, el asunto que va a afectar a los habitantes de esas regiones grandes, porque esa gente no tiene vocación de andar creando ese tipo de situación. Y he visto gente, mucha gente participando de ese evento porque le va a afectar directamente en su existencia. Por ejemplo, se van a desalojar cientos y cientos de familias de ahí que ellos plantean, además del daño ambiental, que es una de las cosas que nosotros también tenemos que tener en cuenta. Si hay algo que nos está afectando a nosotros como sociedad y como país, es la situación ambiental. Y ahí también va a provocar una gran situación en el medio ambiente que nos va a afectar a todos, porque no va a ser a ellos tampoco. O sea que es una situación que debemos todos estar pendientes de eso, porque lo que le afecta a esos ciudadanos que viven en esa zona es una situación colectiva que no podemos estar al margen de esa situación, no podemos estar indiferentes ante esa situación. Domínguez, la realidad de Citra Corazán, una realidad, a veces uno se acomoda hasta la gente con sus defectos y virtudes. Entonces, ocho años de un director de Corazán, con una manera que a usted le puede gustar o no, pero estaba ahí y ustedes estuvieron. De pronto nos encontramos que ya no está. Hay otra mecánica, hay otra dinámica, otra persona. ¿Cómo está Citra Corazán? Bueno, te voy a decir algo. Lo que pasó en la administración anterior, nosotros no nos acostumbramos nunca. Porque cuando a ti te golpean, cuando te maltratan, cuando te violentan derechos fundamentales, tú no te puedes acostumbrar a eso. Porque sería una cuestión, nosotros somos gente pensante, gente que pensamos y trabajamos por el bien colectivo, no por el bien personal, por el bien de todos. Incluso, déjame decirte que mucha de la gente que estuvieron muchas veces confabulados en contra de nosotros, porque entendíamos que entendían que eran algo contra ellos, o ya han sido afectados por la indiferencia que tuvieron. Lo que siempre sucede. Exactamente. Esa misma sí. Pero también te voy a decir algo. No pensábamos también y nos sentimos sorprendidos. Y que después de tanto, de ocho años prácticamente, de batallar, de una lucha justa por condiciones de vida y de respeto y defender derechos de la colectividad, y no solamente de nosotros como trabajadores, sino también de la ciudad de Santiago, con el servicio de agua que siempre abogamos, porque tenemos esa responsabilidad de que tenemos un compromiso social, de que se le dé un servicio adecuado a la población, porque nada más no estamos enfocados en el bienestar personal de nosotros, sino del bienestar colectivo de la ciudad de Santiago y de sus comunidades. Pensamos, lamentablemente, que todo ha seguido igual. Ha seguido el mismo guión. No ha cambiado mucho. Podemos brindarle una taza de café para que hablemos ampliamente de eso. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Café Santo Domingo, café 100% dominicano. Y estas tres variedades que estamos nosotros disfrutando y que Café Santo Domingo ha puesto al mercado para el disfrute de toda la sociedad. El café Suardí, el Gran Sierra y el Perlas Rojas. Café 100% dominicano, cosechado en las montañas de la República Dominicana, Cordillera Central, Polo, Barahona y San José de Ocoa. Café 100% dominicano, café de gran origen. Vamos a ir, Domínguez, a la publicidad, para que veamos. Entonces usted me dice que el cambio no ha llegado a Corazán. No ha llegado. Porque los camiones sí lo tienen. Sí. Se lo he dicho al ingeniero y a la gente que tiene. Eso se ve muy mal. De que tenga propaganda política o un asunto social como es el agua gratis. Que el ingeniero aquí mismo me prometió que eso lo iban a quitar porque eso no es correcto. La política terminó en julio y tenemos que respetar la institucionalidad. El agua del cambio. ¿Usted ha visto eso? Sí, sí, claro. Eso se ve muy feo y habla muy mal de una administración en este siglo. Pero vamos a la publicidad y luego seguimos el conversatorio con José Domínguez de Citra Corazán. Gracias. 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 Y me da vergüenza ajena cuando veo el agua del cambio. Citra Corazán. Y lo mismo me daba cuando Silvio le puso la foto de él. Lo mismo. No es que es lo mismo. No tenemos ninguna particularidad. Es que ahí lo que se hace simplemente es que se viola la institucionalidad o se quiere usurpar la institucionalidad. ¿Por qué? Porque esa es una institución del Estado que debe estar al servicio del pueblo y lo que se debe destacar es la campaña pasaron. Y yo pienso que no es haciendo mucha publicidad, sino haciendo la cosa bien, dando el servicio adecuadamente. Por ejemplo, el que le falta, no hay una mejor manera de darle publicidad a la institución que un ciudadano pida o solicite un camión de agua porque lo necesita. Y se lo den de una manera adecuada y eficientemente. Esa es la mejor manera. Esa es la mayor satisfacción que eso va a crear en la población. No importa del partido que sea. Le va a llegar esa satisfacción va a ser promovida por el buen servicio, por el buen trato, por el servicio eficiente y adecuado que se le dé a la gente. Ahí va a estar todo. Y tal vez antes no era que era correcto, pero hemos visto un presidente que dice, miren, no pongan foto mía. Rompan con ese esquema trujillista. Y hacerle creer, y uno se encuentra con gente todavía que no entiende eso. Borren eso y pónganle corazón. Y búsquense un eslogan bonito que pueda decir y mandar un mensaje. Y que diga corazón, porque eso no es cambio. Y hay ni cambio, ni partido, ni nadie está regalando. O sea, son cosas que las patrocinamos los ciudadanos con nuestros impuestos. Vamos ahora a la parte gruesa de la fiesta, Domínguez. Usted dice que todo se ha quedado igual en esa relación institución-empleado. Sí, lamentablemente, no hemos avanzado mucho. Nosotros mismos albergábamos la esperanza como sindicato, como gremio, como una organización de trabajadores, que no es política, que es una institución al servicio de los trabajadores. Porque esta institución durante todos estos años, lo que se ha dedicado es a defender los derechos de los trabajadores y a trabajar por el bienestar de sus afiliados. Y nosotros, como dirigentes del sindicato, lo que entendemos es que también tenemos un compromiso con la sociedad. De que la institución a la que nosotros le servimos, como Corazán, que es una institución vital para la vida de los ciudadanos, no importa de dónde vengan, sino que reciban el servicio, debe ser eficiente, debe ser transparente y que le debe dar un servicio lo más adecuado a la población para provocar esa necesidad, para satisfacer esa necesidad que tienen los ciudadanos. De que cuando van al grifo, no se lleven la sorpresa de que no hay agua, o de que llegó, no con la calidad que se requiere, que tengamos un servicio adecuado. Esa es la vocación nuestra como sindicato. Citra Corazán vive enfocado. Hay mucha gente, o hay gente, incluso, que no han llegado noticias o informaciones de que aspiran a que este sindicato sea destruido. Incluso es lamentable que mucha gente anteriormente incluso se identificaba con el sindicato, pero ahora están en el poder, y ahora están en ese sindicato, hay que destruirlo. Lo que pasa es que... Hay que hacer como hizo Macorís con Citra Corazán. Hay gente que son tan pequeños que el poder que manejan los aplasta y se le aperrucha el cerebro porque no tienen capacidad de soportar la cantidad de poder que muchas veces se le da. Cuando usted dice, Domingo, hay gente que no creen en la democracia. Hay gente que no creen en la democracia. O creen cuando le conviene. Entonces se le mete una emisora haitiana y se le cambia el discurso en un momento. Cuando usted dice que sigue igual, ¿qué pasaba antes y qué pasa ahora con relación al trato? Ahora que es un cambio de gobierno y ustedes han tenido que lidiar con empleados nuevos, que tal vez no son del sindicato, y eso tal vez ha debilitado. Tuvimos un cambio, salieron empleados que eran parte del sindicato y ya no pertenecen a Corazán, es decir, que no pueden pertenecer al sindicato. ¿Cómo está este asunto? Lo que yo te digo en el aspecto de que prácticamente el cambio que nosotros esperábamos que iba a llegar a Corazán con otra dinámica, con otro comportamiento, todavía incluso decimos que se sigue el mismo guión de la administración anterior. ¿Y cuál es el guión? El guión es prácticamente seguir violentando el convenio colectivo, seguir prácticamente con una posición antisindical, se lo podemos decir, aunque se quiera decir otra cosa, porque no es lo que se diga, es lo que se haga. Yo te puedo decir a ti muchísimas cosas, palabras hermosas, mira, yo soy tu amigo, yo estoy de tu lado, yo te apoyo, pero en la práctica, en la realidad, entonces estoy con el mazo, dándote los mandariazos para tratar de desaparecerte, y las amenazas que tú oyes, y el comportamiento que se da, y el manejo. Mira, nosotros hicimos en esto, no solamente, tú sabes que en Corazán la gente piensa que nos enfocamos, y es una parte muy dura en el aspecto de las cancelaciones. Entendemos de que el partido que está tiene que ubicar a su gente, y eso es una situación que nunca hemos dicho, hemos hecho una rueda de prensa para decir, mire, estamos en contra de que nombren a Pedro, a Juan o a Luca, porque eso es entendible. Eso es un contrato, cuando usted entra a una empresa, usted firma un contrato. El día que lo quieran romper, tienen... Pero lo que nosotros, pero también nosotros tenemos un convenio colectivo que garantía y tiene fuerza de ley de que eso hay que respetarlo. Pero trabajadores que son fundamentales para la empresa, que son gente técnico, se han cancelado esa gente y se han maltratado. Pero yo te digo también, me voy a algo macro. El Estado, con el presidente de la República a la cabeza, entendemos que nosotros estamos viviendo una situación, el mundo, no República Dominicana, el mundo, está viviendo en una situación muy, muy difícil con la situación de esta pandemia del coronavirus. Nosotros, en el aspecto, en el plano social, tenemos muchas dificultades. Pero cuando planteamos la situación social del desempleo, cuando tú comienzas a mandar, a cancelar masivamente personas que tú sabes que no tienen ningún otro medio de subsistencia que lo que tú estás haciendo, tú lo que estás creando es un ejército de hambre, un ejército de hambriento. Y eso, al fin y al cabo, la campaña que el mismo presidente hizo para llegar al poder fue que le vendió bienestar a la población en sentido general. Nada más no fue los perremeístas que le vendió bienestar. Fue a toda la población a nivel global. Todo el mundo espera tener un empleo decente. Vamos a ir a la publicidad, Domínguez. Para entonces ver eso, esto es lo que se genera. Sí. Desde la gerencia dice, bueno, ya no puede estar ahí Edison, que es de la gestión anterior, porque esto es un asunto de seguridad nacional y yo quiero poner a alguien. Entonces, para que veamos eso, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo vemos nosotros? Publicidad y ya volvemos. Gracias. 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 La tarjeta de vacunación. Continuamos aquí en el café de Diario 55, revisando las cosas que nos escribe nuestra audiencia a través de las redes sociales, que está al pendiente el conocimiento de este caso, de la tarjeta de vacunación. Domínguez, esa realidad que dejábamos vista, de decir, bueno, yo soy una empresa, sea pública o privada, firmo un contrato con alguien y como lo permite la ley, porque hay un aspecto social que usted resaltaba, yo decido romper el contrato. Ahí entran ustedes. ¿Qué dice el convenio? Porque a veces, por ejemplo, a mí sí me hace el director de un área y yo digo, bueno, yo tengo como filosofía que yo trabajo, me gusta trabajar en equipo, pero para usted trabajar en equipo, tiene que tener gente de su confianza para ser un verdadero equipo. Y yo digo, no, mi equipo es Domínguez, fulano el presejo y el que estaba se va. Entonces, ahí, ¿qué dice el convenio? ¿Cuál es la parte fuera de eso social que usted defiende, con lo que yo estoy de acuerdo en ese tema? Algo que es legal, pero que tal vez no sea justo. Sí, pero nosotros también tenemos gente allá que están protegidos y han sido cancelados. ¿Protegidos por la ley? Sí, por la ley, protegidos. Incluso Corazán tiene muchísimas demandas en los tribunales laborales, porque ha violentado muchísimas cláusulas del convenio colectivo de gente que están protegidos. Pero algo penoso también, gente enferma, gente que se habían mantenido, gente con una situación de salud muy precaria y también han sido desvinculados. Algo que va en contra de la ley, de la constitución, del convenio colectivo y todo ese tipo de cosas, porque es lo que estamos diciendo. La administración tiene que tener su gente de confianza, pero también nosotros somos una institución del Estado y como estábamos diciendo, de que tienen que dar un servicio eficiente a la población de agua. Ellos hay gente allá que se han cancelado y se han puesto otros que no saben prender ni una computadora. ¿Cómo es? Claro. Sí, gente que se han nombrado y no saben ni prender ni una computadora. Entonces, ¿a dónde va a ir esa institución? Una institución tan vital para la sociedad de Santiago y de la región con un esquema de esa naturaleza que se está dando. ¿A dónde vamos? ¿Cuál va a ser? Yo digo que Corazán va a caer en una situación bien difícil. Porque está bien. Usted es un técnico, usted va a Corazán y usted sabe lo que va a hacer, lo que tiene capacidad. No, porque me ponen en ingeniería, me voy a chicharrar. Te vas a chicharrar. A mí hay que mandarme lo que yo sé. Pero hay gente que no tienen la más mínima capacidad y eso se está dando y tenemos denuncias de muchísimos sitios que se está dando eso, que eso va a llevar a Corazán una situación bien difícil. Por eso nosotros hablamos de los técnicos, porque en un momento también se trató de preservar eso, pero después eso se le dio con todo. Porque hay que seguir nombrando gente y también la consecuencia de eso va a ser funesta también para la población. ¿Cómo es el esquema? A mí me despiden. Yo era parte... ¿Cómo se entra? ¿Y cómo a través del sindicato yo puedo hacer un reclamo? Bueno... Porque ahora tenemos lo que decíamos en el bloque anterior de mucha gente que entró nueva y que tal vez no es parte del sindicato, que me imagino que tal vez la realidad en materia de la matrícula, como ha salido tanta gente y ha entrado tanta gente que tal vez no está vinculada. Tú sabes que el sindicato se han desahuciado, cancelado, han salido mucha gente, pero también han salido mucha gente que no estaban en el sindicato también. Porque también Corazán van alrededor de mil y algo. de cancelados. Por lo menos la mitad de esa gente no estaban en el sindicato. Entonces, otras están, otras se han ido integrando también al sindicato. Porque el sindicato no... no le cierra la oportunidad de que la gente pueda integrar, ingresar a su sindicato. Si califican, porque usted bien sabe como abogado que usted es. No, yo no soy abogado. Tú no eres abogado. Todo el mundo cree... Pensaba que... Yo voy a tener... Cuando termine una formación que tú vas a tener que hacer una... Pensaba que tú eres abogado, pero... Lo mío es la administración y la economía. Estamos en el área... Pero hay el código de trabajo laboral establece la ley 1692 que hay personas que no califican para entrar al sindicato por la posición que ocupan en la administración. Entonces, esas personas... Incluso hemos tenido problemas con alguna gente que dice yo quiero entrar al sindicato pero ¿qué te dice la ley? Entonces nosotros también tenemos que ser respetuosos de eso. Claro. En esa parte. Como le exigimos a la administración que cumpla con situaciones también le... 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 tenemos establecido lo que... lo que es posible y lo que no es posible. Otra cosa que también nosotros nos está afectando en la vida del sindicato es la injerencia de la administración de querer inmiguirse en la vida del sindicato. De algunos sectores en el corazón hay gente también que han llegado que son muy respetuosas ahí. Hay gente que... hay gente ahí que son como las bacterias que son pequeñitos pero saben hacer mucho daño. Mucha bellaquería. Decía el licenciado... Son como las bacterias que son pequeñitos a veces microscópicos. Sí. Pero cuando les toca hacer daño son dañinos. Son como los virus. Pero tú sabes Menéndez a quienes terminan haciéndole daño a la institución. Y a su propio partido también porque eso se traduce y eso tiene repercusiones. Porque hay gente que piensa ah no yo tengo poder yo tengo... Estoy investido en mucho poder pero el poder es pasajero también. Pero eso también en vez de... Porque lo vimos con la administración anterior. Hubieron gente que hicieron mucha bellaquería y ¿dónde están hoy? Duraron ocho años haciendo muchísima bellaquería en contra de los trabajadores del sindicato y de la institución. Y eso se tradujo también en perjuicio de quién? De la población de Santiago. Y ¿dónde están hoy? Domínguez ¿qué hacen? Hoy son una triste recordación para nosotros y para la ciudadanía. Ya usted estaba aquí en estudio y escuchó mi comentario con relación al conservadurismo. Nosotros estamos viviendo en una sociedad donde no se quiere que la gente hable que la gente no proteste y por eso los sindicatos en la mayoría de los casos no existen porque hemos querido construir una sociedad del cállese porque yo soy el jefe y hemos perdido hemos ido perdiendo el espacio y a veces por miedo te dicen yo creo en la organización de los trabajadores pero entonces me ponen una etiqueta de cuadrado y yo no quiero ¿cómo volver a eso a que la gente entienda que donde quiera debe haber un equilibrio de decirle a la administración a la empresa mira por ahí no es lo correcto? ¿Cómo crear cultura de eso que se perdió en este país? Tú sabes lo que significa eso eso es eso es claro eso es producto debe ser de la vocación democrática donde no se respeta lo que tú decías del conservadurismo donde no hay vocación de democracia porque hay gente que te dicen era lo que decíamos ahorita hay gente que te hablan de democracia te plantean unas cosas pero hacen otras entonces hay que ser coherentes realmente con la realmente con la los principios de democracia con la vocación democrática pero es también dándole el espacio a quien le corresponda porque cuando se hace de eso se tiene una vocación del trojiguismo que todavía no se ha muerto mucha gente que quieren conservar eso que aquí el que sabe soy yo el poder lo utilizo yo a mi manera por eso tuve la persecución contra los trabajadores contra porque cuál es el fundamento de esto cuando se plantea y se cree realmente en la en la democracia pero también eso debe ir acompañado de lo que debe tener como fundamento el bien común de que se le deben dar las oportunidades y lo que establece en nuestra santa constitución porque la gente habla mucho de la constitución de la república pero eso es hasta el momento que le conviene de lo contrario los sindicatos son una perversidad porque cuando tu reclamas los derechos de la colectividad eso es eso es pecaminoso eso debe ser vedado pero cuando tu dices que el derecho que tiene la población a exigir su derecho eso es pecaminoso se habla de democracia hasta donde no te están perjudicando tenemos que ir a la publicidad seguimos corridos corridos tenemos muchísimo tiempo todavía hasta donde no te permiten dominguez este programa seguro los que lo están grabando o lo están viendo en vivo si lo están viendo cual sería el mensaje que tenemos ah publicidad el mensaje que le quisiéramos llevar al señor director que no yo nunca he tenido ni buena ni mala relación con él pero es un hombre abierto es un hombre decente es un hombre abierto para que veamos cuáles son las cosas que ustedes necesitan para cambiar para que en esa relación sindicato gerencia cambie porque yo sé que lo están viendo porque hay mucha gente que le dan seguimiento a lo que se dice aquí y la lástima que no utilicen lo que se diga aquí para transformar para cambiar sino para llevar y traer que pena pero publicidad y venimos con la parte final y esto para enviarle un mensaje al director de Corazán con relación a este tema del sindicato y para que se haga un espacio el director es un hombre de verdad nunca he tenido una relación cercana con él pero es un hombre sumamente abierto publicidad y volvemos gracias Gracias. 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 Que se cumplan con esos acuerdos. Que están firmados. Sí que están firmados. Identificados. Claro, claro, muy claro, que están firmados ahí. Y tercero es que los trabajadores viejos, que tenemos muchos años en Corazán, se nos dejen de considerar como personas tóxicas. ¿Cómo? Sí, tóxica. Sí, porque ahí hay un proceso de, como algo enfermizo, algo como una enfermedad en contra de los trabajadores viejos. No importa los años que tengan. Y eso es algo que a Corazán le está haciendo mucho daño a esta institución de servicio de agua potable de la ciudad de Santiago de los Caballeros. No se puede seguir considerando a los trabajadores de Corazán como personas tóxicas, personas que le han entregado su vida a lo mejor de su existencia al servicio de esta institución tan importante. Entonces, eso hay que cambiar esa mentalidad porque eso también es... Yo le dije que hay personas que son chiquititicas y chiquititicas, pero como los virus hacen daño... Entonces, esa parte hay que tratar de que... porque nada más no nos van a hacer daño a nosotros como sindicato, como seres humanos. Se van a hacer ellos daño, mucho daño ellos, y le van a hacer daño, mucho daño enorme a la ciudad de Santiago de los Caballeros. Porque hay que tener una mentalidad abierta, democrática, hay que tener, como decía, esa vocación de democracia. No se puede interpretar que el poder es para utilizarlo como una herramienta para perseguir y para hacer daño y para avasallar a los que están más abajo. Entonces, esa situación es un mensaje que nosotros le queremos dar porque sabemos que este es uno de los programas, lo dijimos desde el principio, es uno de los más vistos, de los que la gente más confía por la calidad de los programas y de las situaciones que aquí se tratan en este programa, con la seriedad que se trata en la situación. Desde aquí le vamos a hacer dos llamados al director. Lo primero es que borren los letreros esos del agua del cambio, que nos lo prometió el director aquí también. Que fue un acuerdo que él hizo la última vez que estuvo aquí. Demos fortaleza a la institucionalidad y quitémosle ese eslogan político de eso a los camiones de Corazán. Y lo segundo es, hágale una llamadita. Usted es un hombre bueno, señor director. Confiamos en usted y estoy convencido que el director le va a agendar una cita para alinear los compromisos. Dominguez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la mañana de hoy. Gracias a todos ustedes, en nombre de Fran Rodríguez, Edison Meléndez y todo el equipo que trabaja cada mañana para que ustedes reciban el mejor de los programas que se hacen en la República Dominicana. Diario 55 y este que es el espacio estelar, el café de Diario 55. Feliz resto del día. Mañana, Dios mediante, estaremos nueva vez aquí en otra edición de Diario 55 y el café de Diario 55. Tenemos éxito y esperamos que el director le dé una llamadita para que puedan construir ese puente, el puente más hermoso que es la comunicación y que puedan crear una gran familia en esta institución. Con virtudes, con defectos y con diferencias. La democracia se sostenta no en estar de acuerdo, sino en las diferencias. Feliz resto del día. Bye bye. Ándela Guadagos.